Otoño dulce. Siempre te pienso, otoño dulce, y tu lluvia me siente tibia mientras se desliza curiosa desde mi frente hacia mis pómulos por los surcos más sutiles de mi boca. Enjuga mi barbilla, mi cuello y en mis manos se pierden sus caricias. Gotas amigas, cómplices, jugamos. Ahonda en mi ropa, me moja, me cala, me toca. Fina lluvia en brisa de otoño me incita y sumerge al equinoccio y me evoca como loca que me invita a bailar. Atina donde nadie antes supo siquiera buscar. Allá, recónditos lugares que a nadie asoman. Otoño de octubre, otoños de pardos, de ocres dorados, de rubíes y amarillos, marrones, ambarinos, verdes, oliva, anaranjados. Otoño de cielo gris azulado. A su lado, otoño, otoño dulce y tostado. Se pierden colores de follajes salados y ramas vacías. Viento fresco, libre, liberado. Otoño de grises, otoños fugaces, felices o tristes. Nuevos otoños, otoños de antaño. Crujen, crepitan, hojas secas me arrullan a su son en su manto. Osaste componer mi leve canto al nacer. Me hiciste siempre tuya en mis claroscuros de bosques de castaños. En mi pelo castaño, en mis ojos castaños. Otoño, habito en ti. ¿Por qué me buscas encendido cada año? Si no caducas, si estás aquí, en primavera, en invierno y en verano. Te habito eterna. Te habito así, desnuda, sin hojas, a tu lado. Otoño dulce. Te habito así, desnuda, sin hojas, a tu lado. Gracias por ver el video.